La teleserie del Real Madrid con la llegada de Kylian Mbappé está tomando peso y aquel jugador estaría dispuesto a llegar al cuadro merengue según medios españoles y franceses. Sigue la última hora de todas las novedades sobre el posible fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid hoy, 5 de agosto estos últimos días se ha venido especulando sobre la posibilidad de que el aúnjugador del Barcelona le arrebate el dorsal'7' Mbappé. En caso de suceder, esto sería una muestra más de la presión que están ejerciendo los parisinos sobre su jugador para que acabe saliendo del club. Aquí os dejamos los números que podría llevar el mosquito en el PSG. Desde París han dejado claro que no cuentan con Kylian Mbappé. Y lo están demostrando con los movimientos que están haciendo en el mercado. A las inminentes llegadas de Dembélé y Gonzalo Ramos parece que se le puede sumar la de Colombuani. Según Schies por Alemania, el jugador francés y el PSG habrían llegado el acuerdo, verbal, aunque Leintracht pide 100 millones para empezar la puja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!